En este mundo lleno de cerdos Con poca gracia, con mucha plata donde ellos comen Con abundancia Y a nosotros no nos dejan nada Pasan a tu lado y te dan la espalda Te cagas de hambre y te dan acostado Y ellos comen con abundancia Y a nosotros no nos dejan nada Un aplauso muy fuerte Santiago Troa en guitarra, a mi derecha Uno más fuerte Agustín Zambrana en batería, atrás vivo Diego Anca en el bajo, crack Y quien les habla, Gonzalo Pineda Y ellos comen con abundancia Y a nosotros no nos dejan nada Y a nosotros no nos dejan nada